Si ustedes hacen un balance el día de ayer, de todas las veces que se mencionó la palabra jóvenes durante el discurso del señor presidente, pues fueron muchísimas veces, ¿no? Y creo que está muy claro todos los apoyos y sobre todo los programas que antes no existían y que hoy desde el gobierno del presidente Peña se han puesto en marcha. Como cuáles a inicios de este 2015 se puso en marcha el programa Crédito Joven, donde por primera vez se crea un fondo especial precisamente para los jóvenes que están queriendo empezar un negocio.